Continuamos con un temazo del año de 1970, hoy en vivo y a todo colore, con la gran orquesta de los hermanos Yañez, dice y suena, Cozumel Saludamos también a la familia, a los grandes amigos cortes, y allá de Santiago Malpazuca Música Y no se confundan, es la original orquesta de los hermanos Yañez, el maestro Fonza Yañez Música 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 Saludamos también a Producciones MB, el señor Margarito Barrera Música Mil pasiones Álvarez, siempre los mejores eventos Música 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 Música